Música Pacas de las racas y los cuadros de lavado Los rines de oro en una sierrita tombada El chaval, mucho gusto sobre amor Sangre mexicana pero nació en la angelina Los rines de oro y sin tela adrenalina Recuerdo a mi carnal en los Unos de linaik y casi casi tengo cholo Camisita blanco, nera, si hay un alboroto me prendo Hija, lo me mando Mi mejor amigo se ha llamado Benjamín La verdad con él me la he llevado muy feliz Y también con él llega Doña Blanquita Me gusta movernos, estaba la calentura Mucha la ganancia porque mucha me admisión Fue el gancete largo al lado de mi corazón No confío en nadie pero sé bien respetar En mi corazón siempre Llevado en mi carnal Próximamente hay los corritos No confío en nadie pero sé bien respetar Gracias.